Fue muchas veces el abanderado de la lucha anticorrupción, pero ahora afronta su momento más crítico, tras una grave acusación en su contra. El ex primer ministro César Villanueva, quien promovió la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por las asesorías brindadas a Odebrecht, ahora ha sido acusado de recibir 60 mil dólares en dos partes, pago que fue hecho por la constructora brasileña en el 2008, a cambio de beneficiar a la empresa en la obra de la carretera Coñumbuque-Zapatero-San José de Siza en la región San Martín. Fue el ex premier César Villanueva, siendo él una persona muy cercana al presidente de la república, quien encabezó la llamada lucha contra la corrupción, inclusive vino acá a sustentar una moción de confianza en nombre del gobierno. Ha sido el brazo de derecho del presidente Vizcarra, y que ha sido además el estructurador de la segunda vacancia en que se planteó, en la que diversos voceros coordinamos el tema con él, y que además a partir de ese momento en el que el señor Kuczynski renunció, se convirtió en el hombre fuerte del régimen. Según Jorge Barata, Villanueva recibió de Odebrecht dos pagos en efectivo de 30 mil dólares, y todo quedó registrado en las planillas de la caja 2 con el codinome Curriculum Vita. La empresa brasileña obtuvo la adjudicación de la obra por 109 millones de soles en octubre del 2008, cuando Villanueva era gobernador regional de San Martín. El Euberto Martorelli, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, fue quien habría ordenado los pagos a Villanueva, aunque el hoy congresista negó semanas atrás tener alguna cercanía con el brasileño. ¿Qué relación tenía con el señor Martorelli? Excepto de conocerlo, porque ellos estaban a cargo también del tema de Irsa Norte, y obviamente la construcción de la carretera, una relación absolutamente formal. ¿No hubo una conversación informal sobre la ejecución de la carretera? No, ninguna, porque no me corresponde. El proyecto Guayaga es un ente autónomo al gobierno regional. Está adscrito en el gobierno regional, pero tiene sus propios organismos internos. En tanto, el congresista Luis Iberico señaló que la bancada de Alianza para el Progreso ya tuvo una reunión con César Villanueva. Sí, ha negado categóricamente, pero repito, esto lo hará él personalmente, frente a ustedes, señores y señores periodistas, y obviamente presentará los argumentos y las pruebas que él estime convenientes. Por último, el congresista César Villanueva indicó a través de un comunicado que ha pedido licencia a su bancada y que se someterá a la justicia sin evasivas. En otros temas, para facilitar el tránsito en silla de ruedas por parte de personas con discapacidad, adultos mayores o gestantes, la Municipalidad de Lima construyó 17 ramas.